Radio de Derechos Indígenas, porque sólo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio de diálogo y conocimiento de nuestros pueblos indígenas del Putumayo. Los pueblos indígenas ayudan a conservar los suelos, reducir la erosión, conservar el agua y reducir el riesgo de desastres en los territorios para que de manera sostenible se conserve la biodiversidad. De este tema hablaremos hoy en este espacio dedicado a los defensores indígenas y el medio ambiente. Los acompañamos Nixon Piaguaje y Lorena Quindigua, comunicadores indígenas de la Amazonía colombiana. Según la ONU, preservar la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. El patrimonio genético de plantas y animales se encuentra en bosques, ríos, lagos y pastizales. Al trabajar por una vida natural sostenible, los pueblos indígenas mantienen estos entornos ayudando a preservar la biodiversidad de las plantas y animales en la naturaleza. Los pueblos indígenas poseen una gran cantidad de conocimientos ambientales que pueden ser necesarios para una adaptación eficaz al cambio climático. A continuación escucharemos... Edinson Yandún, que ya está con nosotros. Edinson, bienvenido a este espacio y lo escuchan las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. Padre y compañero Nixon, un cordial saludo para todas las autoridades, los hermanos indígenas de nuestros territorios en la Amazonía colombiana y de todo el mundo. Iniciemos y lo hemos invitado para que usted dialoguemos en estos minuticos y nos cuente, desde el pueblo Pastos, usted como indígena, ¿cuál es la importancia de preservar las plantas, la naturaleza y nuestro entorno natural? Bueno, nosotros consideramos, desde el pueblo Pastos, desde la misma hermandad con muchos pueblos, preservar las plantas, preservar la naturaleza y todo nuestro entorno, yo creo que es un deber de todos. Pero si vamos a la sabiduría nuestra, pues han dicho que es necesario para el equilibrio de la vida, es necesario para los que vienen adelante, para las nuevas generaciones, para que puedan también gozar de esos territorios hermosos, bonitos, pero que además le aportan a la existencia como tal. Entonces, nuestras plantas, muchas veces detrás de ellas está la sanación, en la misma naturaleza, detrás de ellas está la armonía y todo se convierte en un entorno, ¿cierto? Entonces, nuestros abuelos, nuestros pueblos llevan ese legado, ¿no? Es una necesidad de preservar, de actuar en equilibrio con la madre tierra y también con todas las personas que estamos habitándola. Edinson, pues otro tema que nos llama la atención aquí más exactamente en Putumayo y con algunos pueblos es desde la ancestralidad o la medicina como el yajé. ¿Qué mensaje decirle a la ciudadanía, al país para que cuide los bosques, el territorio y demás? Nosotros, en nuestras prácticas andinomazónicas, nos hemos acercado al yajé, pero también con el permiso de los abuelos, de los mayores, de los abuelores del yajé, lo que hemos aprendido es que el yajé es una planta sagrada que está para todas las personas que quieran actuar de manera armonizada, equilibrada con la madre territorio, pero también con la sociedad en general, de tal manera que se debe también entender que si nosotros no cuidamos los bosques, no cuidamos los territorios, o muchas veces actores externos llegan a destruir nuestros territorios, pues eso va a ocasionar de una u otra forma enfermedad, ¿no? Tanto a la madre tierra como a la sociedad. La medicina ancestral propia de los pueblos, en especial practicantes del yajé, son la esencia para poder pervivir, junto al saber de nuestros abuelos y mayores y taitas que manejan esta medicina. Desde esa medida, pues yo creo que cada vez que nos encontramos con esos rituales, con esos espacios espirituales propios, el mensaje es a cuidar, el mensaje es a preservar, porque no solamente es para las comunidades indígenas, sino también es para el mundo entero, yo creo que el mundo lo ha entendido de esa manera, y yo creo que esa es la reflexión que siempre nos da la planta sagrada del yajé, junto a los mayores y los abuelos, que instruyen siempre este bonito espacio espiritual. Es de tener en cuenta también que si pues tenemos todo esto, como lo hizo usted, en armonía, en entorno equilibrado, también pensaríamos en otro de los temas y quiero que nos responda también de qué manera se puede mantener siempre también la seguridad alimentaria y más que todo en los territorios indígenas de nuestro departamento. Nosotros consideramos que el saber de los pueblos siempre ha estado en ese entorno, de tener garantizado la alimentación para las comunidades, para las familias. Yo me atrevería a decir con certeza que la manera de mantener esto es a través del conocimiento. Nuestros abuelos, nuestras comunidades tienen costumbres muy bonitas en las tulpas, en las chozas, en las mingas, en los encuentros de comunidad, y van transmitiendo esos saberes. Yo creo que ese es el camino, que se siga, que se continúe transmitiendo esos conocimientos a las mismas comunidades y por qué no llegar a un tema intercultural de poder transmitir también a otras comunidades, ¿cierto? Lo importante aquí, Nixon y estimados oyentes, es que se les permita a las comunidades poder hacer su ejercicio propio. Muchas veces el afán de cuidar el territorio porque hay actores externos, por la misma violencia, por la misma inseguridad, las comunidades, si los mayores no alcanzan en su tiempo a transmitir este conocimiento. Volver a la armonía es fundamental para que nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, nuestros saberes puedan seguir su curso, que es seguirlo transmitiendo a la misma comunidad, a los chiquillos, como decimos, en nuestro pueblo indígena, en los pastos. Muy bien, ya para finalizar, me gustaría, pues usted como reconocido líder indígena del pueblo pastos aquí en el departamento de Putumayo, ¿qué mensaje dejarle a los defensores indígenas y el medio ambiente aquí en este departamento? Bueno, como dicen en nuestro pueblo, la lucha continúa hasta que el sol se apague. Nada ha sido fácil, siempre hemos tenido que abordar dificultades para ganar derechos, para sembrar nuestra forma de pensar, nuestros planes de vida, de salvaguarda. Y este es otro de las metas que tenemos, que es seguir preservando, seguir cuidando, seguir defendiendo la naturaleza, la madre tierra, el agua, los ríos, los elementales, pero también a las mismas comunidades. Yo creo que el saludo es de resistencia, de solidaridad, de decirles que eso hace parte de nuestro legado, de nuestro proceso, y nada, con ánimos, hay momentos difíciles, pero también hay momentos de tranquilidad y lo único que a uno lo satisface es el deber cumplido. Entonces un saludo a todos los defensores, que Dios y la madre tierra me los proteja, cada día que nos levantamos siempre estamos pensando en regresar a nuestras familias, a nuestros hogares y seguir trabajando por nuestras comunidades. Según la Fundación Fepro Paz, Fundación Educativa de Prosperidad y Paz, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan, además de ser consultados sobre cómo se utilizan los conocimientos tradicionales. ¿Qué es la Fundación Fepro Paz? ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo muy especial, mi nombre es María Rosario Chikunke Chindoy, soy de la comunidad Kamantra y estoy en este proceso de acompañamiento en este camino de trabajo colectivo con las mujeres indígenas sabedoras de la medicina ancestral, la chacra de la vida, quienes hacen parte en esta misión tan importante de reivindicar el rol de la mujer, de la mujer sabedora desde el camino que han marcado nuestros antepasados y seguir salvaguardando estos saberes ancestrales para poderles dejar una huella, un legado a las presentes y futuras generaciones. ¿Cómo se pueden promover y respetar los derechos de nuestros pueblos indígenas? El tema de los derechos creo que está escrito según la ley de origen de los pueblos indígenas, el derecho propio según el mandato de nuestra madre tierra, ya que nosotros los pueblos indígenas somos originarios, somos los que milenariamente nuestros antepasados nos han dejado con ese derecho de vivir rodeados de la selva, de vivir rodeados de la naturaleza y por ende la conservación y la protección de estos principios éticos y morales que han dejado a nuestros antepasados es seguir propendiendo por fortalecer y por defender estos derechos que nos corresponde a los pueblos indígenas y más con esta tarea y con esta misión que tenemos para seguirles dejando estas características del buen vivir para nuestras presentes y futuras generaciones y para garantizarles el buen vivir a las presentes y futuras generaciones es dejarles ese legado de enseñanza, de vivir en comunidad, de comprender el derecho y el valor por la vida de los seres humanos, el derecho y el valor por la vida de todo un ecosistema natural. Bueno, muy bien, continuamos entonces en esta charla, en este diálogo con la consejera Rosario Chikunque de Azón, para nosotros es un gusto tenerla con toda la audiencia que está en todo el departamento del Putumacho. Para los pueblos indígenas, ¿qué significa el buen vivir? Para los pueblos indígenas, el buen vivir significa vivir en armonía, vivir en paz con uno mismo, con la naturaleza y con los demás. Y sobre todo para las mujeres indígenas, dada la relación entre la mujer, la naturaleza y la vida. Ese es el concepto más claro de la palabra el buen vivir. Para el buen vivir no significa tener una infraestructura con diferentes diseños arquitectónicos, sino manifestado en esa relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Muy bien, también nos gustaría que nos hable un poquito de cuáles son esas estrategias y políticas que se están implementando en el departamento para favorecer ese buen vivir que tú nos das a conocer de nuestros pueblos indígenas. Las estrategias es la juntanza, la juntanza de los pueblos indígenas, hermanarnos cada vez más, invitarnos a vivir esa confianza como pueblos indígenas. Entonces, desafortunadamente, desde la constitución política, que nos dividieron por departamentos o por municipios, nos vemos como con esas diferencias. Pero tal vez fue alguna estrategia de poder, como al gobierno tal vez se le permite gobernar más el territorio. Pero ya en nuestro concepto como pueblos indígenas, el territorio es uno solo. Entonces, la estrategia que podemos encontrar es seguirnos juntando, seguir dialogando para poder garantizar ese bienestar entre los pueblos indígenas. Y de esa manera poder encontrar y construir las estrategias para enfrentar esos diferentes desafíos en los que nos vemos enfrentados como pueblos indígenas de la puerta de la Amazonía. Bueno, muchas gracias a quienes me hayan escuchado a través de este conversatorio. Enviarles un mensaje de gratitud, de hermandad a todos y a todas quienes hayan estado presentes en este diálogo. Que entre todas y todos podamos comprender cada vez el lenguaje de nuestra madre tierra a la que nos invita. Y a la que nos invita es a juntarnos, a vivir en hermandad y en armonía. Ya que el territorio está conectado, la selva, los ríos, toda la naturaleza está conectado con los seres humanos. Y que todos podamos seguir fortaleciendo las huellas ancestrales que han dejado nuestros sabios y sabias que cuidaron el territorio. Sin embargo, como defensores indígenas del medio ambiente, los retos y desafíos son constantes. Acciones como los desplazamientos, la violencia, la ilegalidad y los confinamientos hacen parte de esos frenos ambientales en los territorios. Las comunidades indígenas hacen el ejercicio de un derecho de control territorial y protección ambiental bajo el principio de autonomía. Las guardias indígenas tienen en cuenta que todo territorio indígena es una zona de protección ambiental. A continuación, vamos a escuchar a Luzmeri López Jamioy. Ella es de la Guardia Indígena, aquí en el departamento del Putumayo y hace parte del pueblo Inga. Le damos la bienvenida a esta hora. Como guardia, sería recomendarles a los pueblos indígenas, a todas las comunidades en general, que cuidemos nuestros territorios, el medio ambiente, las fuentes hídricas. Y no sigamos contaminando los ríos, que es lo principal. El agua es vida para nosotros y para todos los seres humanos, que sin agua no somos nada. Entonces, conservar el medio ambiente, así es lo principal, que no sigamos contaminando los ríos, la naturaleza, que cuidamos nuestra naturaleza. Como guardia, pues lo principal es la disciplina, seguir el ejemplo de nuestros abuelos, con la medicina, con proteger, protegiendo nuestros territorios, que es lo más importante y seguir, seguir los consejos de nuestros abuelos, que fueron las enseñanzas que nos dieron ellos con la medicina y para seguir protegiendo toda la naturaleza, todo el medio ambiente, que es nuestra vida. Como mujeres también podemos ser líderes, podemos liderar, enseñarle a las comunidades en general, a las mujeres que nosotros también podemos, que podemos seguir adelante, podemos seguir luchando por nuestros derechos, por nuestros territorios. También podemos ser liderados, también podemos ser liderados, salir adelante, enseñarle a todos en general que cuidemos la naturaleza, la madre tierra, que es quien nos da la vida, ¿no? Porque para nosotros sin la naturaleza, sin las aguas, sin eso no tenemos vida. O sea, para las comunidades indígenas, nuestro vivir, nuestra vida es el agua y para todas las comunidades en general. Entonces, que todos en general, todas las comunidades indígenas y todas las comunidades que sigamos protegiendo el medio ambiente, que sigamos protegiendo nuestros derechos, el agua, la flora, la fauna, todo lo que nos rodea, seguir protegiendo. O sea, eso sería como guardias, como mujer indígena, que no nos sentamos avergonzados por ser indígenas. O sea, sí, salir adelante, salir adelante que yo de mi parte me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de ser, de pertenecer a una comunidad indígena, de ser guardia y de seguir protegiendo, seguir luchando por nuestros derechos y enseñarle a todas, mujeres y niños, que podemos salir adelante, que podemos luchar, que podemos seguir protegiendo a todo lo que nos rodea. Que no contaminemos el medio ambiente, eso es lo principal para nosotros, para todos los seres humanos. Dentro de la defensa del medio ambiente, las comunidades indígenas alzan la voz para proteger los derechos relacionados con la tierra y el territorio. Estos defensores suelen ser dirigentes o salvaguardadas de comunidades cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación. En el caso de la selva amazónica, los pulmones de la tierra, los pueblos indígenas llevan siglos protegiendo, combatiendo en primera línea para evitar la deforestación. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.